El martes a las 8 de la mañana fue a la escuela, normal, sin ningún problema. A las 9 y media, no tengo mucha noción por ahí la hora exacta, pero 9 y media, 10, me llamaron del colegio que sentía un dolor de cabeza, lo cual lo fui a buscar. Él sentía mucho dolor porque ya las lágrimitas se venían cuando me vio a mí, es como que largó sus lágrimas. Lo llevé al hospital, me atendieron muy bien y lo dejaron en observación porque no manifestaba nada más que un dolor de cabeza, es decir, que es lo que se suponía que estaba incubando algo y que algo iba a surgir. Fue un virus que atacó demasiado rápido, fue una cosa que los médicos nos explican cómo, porque ya le digo, a las 12 del mediodía que estuvo el médico, descartaba la meningitis y para las 8 de la noche me confirmaron una meningitis. Fue uno de los síntomas, es que el chico haga la cabeza hacia adelante, que él no lo hacía. Enseguida ordenó una, ¿cómo se dice?, una punción y lo cual, viendo ya el líquido que le habían sacado, que era muy turbio, se sospechó de una meningitis, lo cual después se confirmó enseguida. Decidieron trasladarme acá, así que a las 3 de la mañana estábamos llegando acá al hospital de Paraná y bueno, cuando llegamos, la verdad que él llegó muy mal, fue un viaje demasiado largo, su cuerpito estaba frío, frío y bueno, acá gracias a Dios lo estabilizaron, lo están atendiendo excelente. Nos dijeron que estábamos en el mejor lugar de la provincia y la verdad que del mundo, porque hoy en día está bien, es decir, es como me dijo el médico, no está bien, está mejorando, está dando pequeños pasos, que para nosotros es la verdad que es una bendición. Recién, bueno, hablé, es decir, no nos dieron un informe así, un informe completo, pero bueno, hablé con el médico, me dijo que está demostrando, le hicieron análisis y es decir, los valores y las cosas van mejorando muchísimo. Así que, bueno, gracias a Dios, es lo mejor que me puede haber dicho, está todo Villa Elisa orando, de hacerse pidió misa y cadenas de oraciones, que gracias a los médicos y a toda la comunidad que está rezando por él, estamos saliendo adelante y le digo la verdad, yo tengo una fe que nos va a hacer rapidísimo y vamos a estar súper bien en casa, de vuelta a los cinco. ¡Gracias!